A pocas horas del 9 de enero, Juliaca ya tenía reporte de varios heridos y el 9 de enero se desata la masacre donde dejó 18 asesinados en un solo día y más de 500 heridos. ¡Justicia que demora! ¡No es justicia! Clamo justicia al hijo de mis entrañas, me lo han matado. Es un dolor que no nos vamos a reponer nunca porque nuestros hijos, nuestros familiares no han sido, no han muerto en un accidente, no han muerto por una enfermedad. Ellos han sido asesinados, sí, asesinados por un gobierno corrupto que nos dira que el día de hoy camina por las calles y duerme feliz seguramente. Esta es la carpeta 23 de Juliaca. Hemos pasado por 5 fiscales hasta el momento. ¿Se imaginarán ustedes el día que empezó las investigaciones? Los agraviados, la defensa, nadie tenía acceso a las carpetas fiscales. Entonces, estas dilaciones, entorpecimientos en la investigación han sido obra y gracia de Patricia Berlides. Yo actualmente conmigo con 86 perdigones de metal en el cuerpo. Y no solo yo, sino otros compañeros de la asociación que son heridos. Que actualmente hay un promedio más de 5 que viven con la bala alojada dentro del cuerpo, dentro de los huesos, que no se puede ir a intervenir. Que algunos no se están haciendo ver, están en la clandestinidad, como decir, por el tema de qué, de la persecución del Estado. Porque desde el primer día del Estado, a los heridos, cuando estábamos en el hospital, nos han hecho ciertas inclinaciones. Porque nos han perseguido esos días, como dicen los ternas, algunos compañeros han firmado hojas blancas. Realmente eso ha sido a malas. Eso es lo que ha causado el gobierno. ¿Qué pedimos para los mártires y víctimas del 9 de enero? ¡Justicia! ¿Qué pedimos para los mártires y víctimas del 9 de enero? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo carajo? ¡Ahora! ¡Ahora! Pedimos a la población de todo el Perú que nos sigan apoyando, que se siga solidarizando con todas las víctimas, que la ciudadanía no olvide lo que hemos vivido el 9 de enero. ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.